DEL TEIS CON A ver, ¿pa' dónde hay que ir o qué? Busca los medicamentos aquí No sé si lo escuchen Pero acá está diciendo que en la noche Son más fuertes los zombies estos No, José, no hay tanto barro como para comprarlo El que sí jugué aquí fue el Resident 2 Y creo que hace mucho jugué el Resident 7 Bien, si me voy ahora tal vez pueda atraparlo Lo quiero con vida, Dick Con vida Con vida Con vida Atrapa al hombre y avísale por el radio Después iremos por él y lo colgaremos Al idiota de sus partes Es hora de mostrarle a sus errantes hijos de puta Que hay leyes y orden en este campamento Sin ofenderte En este campamento No me ofendo No encontraré Otra zona infestada ¡Ay! ¡Dick! ¿Estás ahí? ¿Dijiste que te dirigías al norte? ¿Qué? ¡Bossman! No Sabes que yo no Un día no te escucho Sí, güey Chelis ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? De repente Entra al cementerio Piner Ok ¿Qué es esto? Folleto de viejo cementerio Piner A ver, ya se me olvidó cómo se juega esto Ah, muy bien Con círculo ese, sí Ahí hay un güey Me lo voy a filetear No Oh, no 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 Hay que hacer esto. Ahora, ¿dónde escondiste la reserva, León? Uy, aquí hay una pista. ¿Qué tenemos aquí? Ah, tal vez en una de estas. Uy, uy. Ah, creí que era un zombie o algo, pero es como que su visión. A ver, debo de poder hacer algo para gastarme esto. No puedo hacer trampas, no puedo hacer flechas. ¡Se está comiendo el gato! Ahí está, ahora sí, agárranlo, cabrón. A ver. Mmm, dorkas. Ay, qué güey. Híjole, su madre ya me vio este perro. Órale. ¿Cómo se cree esto? Acabo de ver a un maldito helicóptero. ¿Un helicóptero? ¿De qué hablas? Un helicóptero de enero pasó volando sobre mí y acló... ¡Como si yo no estuviera ahí! Se me va a romper mi... ...mi hacha. Todo este tiempo y de pronto aparece un helicóptero federal de la nada. Voy a perseguirlos y yo... ...veré qué demonios están haciendo. Oye, Dick. Ten cuidado. No te acerques demasiado hasta saber qué demonios están haciendo. Y no hagas nada estúpido. ¡Claro que no! ¡No haré nada estúpido! Aquí está, comina retoños. A ver. Ahí está, ya pude hacer flechas. Bien. Bien, aquí vamos. Ah, caray, aquí hay algo. Ah, pues mejor la cambia. No, qué pinche hacha. Ya se va a romper. Muy bien. Ve ese pendejo. Creo que ese no, pero pues bueno. Miren, ahorita... ...me pongo a esquivarlo y a matriarlo. ¡Ay, che perro! ¡Cálmese! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ay, me pegó! ¡Quieto! ¡Duérmase! ¡Olé! ¡Órale! 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 ¡Ya! ¡Duérmase! ¡Ya! ¡Qué pedo! ¡Pinche mona! ¿Esto qué es? Ah, bueno, eso lo tenía que ver antes. Todos los días se aprende algo nuevo. A ver, ¿para dónde es eso? Chale, ya casi no tengo gasolina tampoco. A ver si no me toca arrastrarla. Casi, casi. Sí le pego chido, pero pues está mamada el zombie. ¿Y qué quieres que haga? ¡Ay, mi perneta! ¡Ah, nomás! Como que se me durmió ahí. ¡Jajajaja! ¡Pinche bebé! Está ahí todo, mencito, viendo. ¡Tacate, tacate, 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 tacate! ¡Escuche, entero este perímetro y confinamiento! ¡Entendieron! ¡Muévanse! ¡Haga! 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 Pongo algo, man. ¡Ja, ja, ja! Es que no son cualquier zombie. Son... Son bien mamados o algo así. A ver, no les voy a mentir a esta parte. Me costó mucho pasarla, pero ya sé cómo pasarla. Sí, 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 como sea. Si me ven, estoy muerto. Así que estén los ajustos, ahí no pueden ver. Ah, sí, entonces propongo algo. Si hay siete personas hasta que acabe el capítulo de hoy, que es como en unos 20 minutos, juego el del Detroit Become Human, el de las elecciones y todo eso. ¡Ah, qué menso! ¡Sí! ¡Bien, medio! ¿Me estoy lleno? ¡Cacharo, maldito! Creí que estaba viendo hacia otro lado ese güey. ¡Ah, bueno! Nota de campo 2058. Luego de rastrear a un gran grupo en movimiento de un tamaño cercano a 500 o 600, confirmamos la ubicación de hibernación de los sujetos en... Doc, el sitio 23 está en la lista. ¿Nos toca? No, ese es Brian. Ok. ¡Ay, mierda! ¿En qué estaba? Confirmamos la ubicación de hibernación de los sujetos en High Desert Grotto, ahora designado como sitio 15. El pasto y las plantas aplastadas de la entrada y la presencia de huellas que aparecen en las fotos adjuntas indican que el sitio ha sido usado por un tiempo. ¡Ay, debe ser agradable, ya cogenor! De acuerdo con el sensor de movimiento plantado por el Teniente O'Brien, ¿vieron aproximadamente 447... ¡Qué menso! Le prendí la lámpara en la cara. Recomiendo enviar un equipo... Casi me cacha. Hay que utilizar un... Una vendita. Ahí está. ¿De este? ¿Del Days Gone? ¿O de cuál dices? Los sujetos desarrollan un estado primitivo de comportamiento nocturno para ser ser observado. No creo que... Bueno... Es un mundo abierto, pero no es online. No me escuchaste. Son más de 400 sujetos. Y estos no son freakers comunes y corrientes. Estos están en la fase entre... ¿Cámara? Pero están dormidos los bebés. No nos olviden, lo olviden. No te deshacer. Es que yo lo fuera a hacer. Ya no hay bebés. Y estos sujetos no están durmiendo, están hibernando. ¿Has despertado aún no su hibernación? No. No creo que vayan a hacer online, porque se supone que le fue un poco mal a este juego. Está bueno, pero les fue mal, entonces como que ya no le quisieron invertir mucho porque era un estudio medio indie. No hay cosas, pero no de ellos. Ay, maldición, Cabo. Dios, lo siento. Esta misión nació arruinada. Y es por eso que nosotros no vamos entrar ahí. ¿Crees que si se hizo esta cueva, no sé, disminuímos su número? No sé, Cabo. Hay muchas cuevas por aquí. Vamos, salgamos de aquí. Uf, ya escuché todo. Tengo que ir para allá. Ahora el pedo es este güey. Ay, güey. Está, tranquilo, tranquilo. Vámonos. Vámonos. Ahorita, ahorita, al ratito que ya se acaba el stream, busco eso porque está. Pero, sí, sí. Ay, güey, me espantan. Gracias, carnal. Gracias. Muchas musiquitas son hoy. Me surra. Chale, puros Linux tirados hay aquí. ¿No hay gasolina o algo? Ah, hay un bat. Me sirve. Ay. Se supone que también puedo robar componentes o algo. Si te estás alejando de la investigación. Pues, sí. ¿Pero qué quieres? Ah. Tiene que ir directo a la moto. Uy, ya estamos a uno. Traigan gente, traigan gente, traigan gente, traigan gente, traigan gente, traigan gente. ¡Nos retiramos! ¡Aborrase rápido! ¡Muérate, muérate! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! Están durmiendo. Digo, no están durmiendo. Flecha residual. Ah, qué chido. Flecha residual. Las luchas residuales que no se ataquen. Sí, intento usarlas para provocar el caos. Órale, va. Y me dejas hacer unas. ¿Qué necesito? Retoños de cedro, residuo de nido, uno de chatarra. Y no tengo ni uno. Ah, pero aquí sí. Vamos a dar retoña. No te preocupes, chabón. Vamos a matar a este güey. El hombre de nido, el soldado, o lo que haya sido. Él se quemó a Zara. Espera, ¿qué estás? Tenía una identificación. ¿Cuál era su nombre? Adiós. No dejabas de hablar de eso. Todo el trayecto hasta el volcán. Creo que me vio. ¿Eh? No está bien. Sí. Sáquese a la perca, pinche puerco. Órale, órale, órale. Duérmase. Olé. Olé, puchas por casas. Acálmese. Ya, ya. La madre contigo. Bien, él está vivo. Se supone que lo podía reparar. ¿De qué estás hablando? Eso debe ser que... No, eso lo sé, pero escuché. Oye, mira. Fui a donde realizan. ¿Y ellos? Espera, espera. Tú fuiste a su zona de aterrizaje. Qué rico. Ah, híjole. Ya somos siete. Solo escúchame. Los escuché por el radio. Hablaban de un hombre llamado... O'Brien. El chiste es que tiene que durar, ¿eh? No. No. No, solo... Oye, eh... Duerme un poco. Estoy con fuera. Chá, le llegó un zombi. Bueno, vámonos. Impulso de nitrógeno. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ay, por su madre. Me pegó. Ay, choqué. Uf. Hay que encontrar donde hay gasolina o algo porque... Ya se me va a capar. ¿Estás ahí? ¿Dijiste que te dirigías al norte? ¿Vos van? No. ¿Sabes que yo? Vía al norte. Sí, sí. Yo sé. Solo... No pensé bien. Bueno, eso hace... ¡Ay, güey! ¡Se cumplen! ¿Ya ves? Para que te dirigías... No celebres antes de... De que las cosas acaben. Creo que sí se gasta de a poquito menos de gasolina, sí. A la verga, ¿qué fue eso? ¿Un lobo? Ay, casi chocó por andar de... Viendo el stream. Ah, vamos a ver si hay tantita gasolina o algo. Ay, sí me lastimaron. ¿Qué se le echas? Ay, qué güey. Usé un botiquín grande. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les hará la libertad. Hay un cajón ahí. A la gente que vivía en la calle en cajas y tiendas de campaña porque no les alcanzaba para el sueño americano. No más, hay lobos también. Muchos de ellos pelearon por este país. Solo para que los federales se olvidaran de ellos tan pronto como terminaran. Mataron al lupo. Mataron al lupo. A ver, vamos a usar la pistolita para matar a estos güeyes. ¿Deben ganársela? Soy Mark Copland de Radio Libre Oregon. No, Blancamare. ¿Debo recargar? ¿Una foto? Ahorita, ahorita, ahorita. Ay, güey. Radio Libre Oregon. Está en la aire. Listo. ¿Más munició? Sí. Pues sí me salió un poco caro haber venido por acá, pero ya qué. Ah, ya no tengo botiquines. Mira. Piesitas. Esta cosa. No hay nada más. Ah, mira que hay un hacha. ¿Este sí sirve? ¿Cómo de que no, hijo de Zomatre? Ah, ya son nueve. ¿Pues qué hicieron? ¿Que sí trajeron gente? A ver, ¿traen algo aquí? Para descansar. Una mini hachita. No sé qué era eso. Quero seno y caja de clavos. Un trapo. Y ya. Vámonos. Cámaras, Josué. ¿Qué hombre tan ocupado es ese Josué? El Ali siempre dudando del pobrecito. Ay, güey. Ay, güey. Pero si, hijo, tú, cállate ahí. Te muevas. Bueno, ya vámonos. No encontré lo que quería. Pero bueno. Ay, güey. ¿Qué están haciendo multicuentas? Uy. Aquí sale y... Aquí suelto. Para que ya vaya solo. Ah, aquí debe de haber gasolina. Bueno, por aquí. 1.8 kilómetros, chale. Aquí no... A ver. Debe de haber algo que me indique que hay gasolina. Punto de control. De enero del lago Horst. Tal vez en la electricidad. Ay, güey. Gracias, Luna. Qué papá el viaje. Ah, esto no es este... Historia. Ah, no. Sí es historia. Pero es de otro vato. Mejor voy acá. Yo creo que aquí debe de a huevo haber gasolina. Verá hay agua y esa cosa. O sea, es un punto de control. Tal vez no haya gasolina, pero sí es de medicinas y eso. ¿Cómo demonios voy a entrar ahí? Hay que prender la electricidad. No, ahorita no. Ah, ese es de gasolina, ¿no? Pues será de agua. No fosa común. ¿Por qué enterraron esta mierda aquí de nuevo? Ah, sí. Porque son idiotas. Son bien tontos. No, pues no hay nada. Mejor me voy de una vez. Hijas mañosas. ¿Qué prometieron, eh? Espero que no se me acabe la gasolina medio. Ah, ya se me va a acabar. Espero mínimo llegar. Ojalá hay sí. Eh, toca bajadita ya Puedo descansar la gasolina Bien, ya está Ah, sí Este campamento debe estar lleno Ah, sí, no, no Tienes que dejar tu moto aquí, Dick O vas a atraerlos a todos ¿Hay más aquí? Sí A ver, infestación de Freakers Las infestaciones de Freakers son zonas muy peligrosas En las que se reúnen para hacer sus nidos Para hibernar En día, quema todos los nidos De una infestación para abrir el camino De viaje rápido A ver Ay Ay, qué bonito Pepe Ah, muy bien Bueno Cada quien tiene sus métodos de convencimiento, señor El inicio de este infierno Que ahora es su vida No fue una sorpresa para quien me escuchaba Cuando todo fue el mundo Esa no me la esperaba Y yo Fui uno de los pocos A ver, Liz Venos contando Qué vas a hacer de comida en la semana A ellos cuales fue también Los cementerios están llenos de mártires Hay que aventar esto Que ellos que denunciaron la mierda Y las mentiras Cuanto que se vio No le di 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 Órale 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 Ah, sí funcionó Qué bien Entonces sí Sí se va a armar el juego Esperemos Porque ya bajó otra vez a seis Y ya faltan cuatro minutos Bien Unido menos Cuántos más hay Por fin Cuántos más peña Vamos a hacer más botiquines Ya no mal Flechas Así Pero eso no sirve para Freakers Ay, gasolina Muy guapo Ahora sí subió Pero tiene que durar así Cuatro minutos Cuatro minutos infinitos Junos Gararararara Así se llenó Ah, huevo Camera, deja eso Ahí está Ay, no tengo Balas de esto A ver ¿Dónde es la La que sigue De Freakers Uy, clavos Ya bajó a 7 Y los demás lugares A ver, según esto tengo un punto de habilidad Y eso ayuda Combate a distancia, cuerpo a cuerpo, supervivencia A ver Buen ojo para los detalles Aumenta el tiempo de apreciar a la supervivencia Haces menos ruido al moverse, al caer Aumenta el alcance de visión, supervivencia Ojo, tequila Capacidad de obtener el doble de plantas al recolectarlas No, hay algo para la mochila o algo así Porque nada más no cabe en casi nada Capacidad de activar concentración Mientras apuntas a un arma de distancia Mueve, apunto a esa Mate enemigos más pequeños Después de escapar de un Corsejeo con éxito Puedes reparar armas, cuerpo a cuerpo Buah, está chido Aumenta el alcance de visión inicial Y dirección del coctel de resistencia Este Ay, espalda Pues a ver Que estaría bueno Pues pregúntale a tu mamá que le gusta Porque pues a ella le vas a hacer de comer Aquí está otro nido Bueno chicos, sigan durmiendo No se fijen en mí Ahora sí Vamos chicos y chicas Hagámoslo Fierro pariente Qué bien, todo salió bien Ah, y aparte tengo una Un hacha ahí al lado Uy, más gasolina Y aquí hay algo ¿Qué fue eso? ¿Qué pedo hay gente aquí? Ay, güey No manches Ah, se murió Quítate cabrón No me dejes salir Ay, aquí está Ay, ché, vato Me dio un machete Ché, me meto un machete Ah, pero sí Se hizo el capítulo Entonces ¿Qué pedo hay gente? ¿Qué pedo hay gente? No me dejes salir